Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Las condiciones meteorológicas durante el fin de semana fueron óptimas. Consultamos al meteorólogo Pedro Centurión acerca de qué nos depara el clima y nos informó que varios días estarán agradables y después llega un frente frío. Para el día martes, también durante toda la jornada del día martes, vamos a tener buen tiempo, con el cielo algo nublado, pero un sol casi a pleno. Para el día miércoles empieza para la noche o última hora de la tarde a gestarse una pequeña inestabilidad debido a un frente de aire frío muy intenso que se desplaza por todo el país desde el sur hasta el norte, ocasionando una inestabilidad que podría producirse algunas lluvias ligeras. Para el día jueves también por la mañana tenemos posibilidad de una lluvia ligera y después vamos a tener este frente frío que le estaba comentando, bien acompañado de una muy alta presión y seco del sector sur, porque limpiará la atmósfera, secará, mejor dicho que tanta humedad y va a mejorar rápidamente, pero vamos a tener un descenso considerable en la temperatura. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21.30.